¿Qué tal ya amigos de las motos? Bienvenidos a Las locuras de Leonardo El día de hoy vamos a armar un logo technique de motocicleta Trae 163 piezas para mayores de 7 años y son 2 en 1 Recuerden, el instructivo es súper importante si van a armar un logo para saber dónde va cada pieza No sé de que ya hayas armado esa... Digo, ese set Ya sabrías cómo Muy bien Y comencemos Ya organizamos todo Así que estoy listo para armar Muy bien Página 1 Muy bien chicos Así tendríamos la moto Ya acabada Y aquí está mi juguete de Ceylon para que vean cómo se vería En 2 En 1 Ya Ya Tengo que arreglarlo Tengo que ir Listo Ahora me tengo que ir Bueno Al igual que nuestro amigo Halo Yo también me tengo que ir porque tal vez vaya a grabar otro video luego Así que Esto fue todo por hoy Nos vemos en un próximo viaje Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima